Desde el Jardín Botánico de Montevideo les doy los muy buenos días. Quiero contarles que la movilización del pasado martes 23 de enero en Durazno fue una cosa increíble. No importa lo que les digan los medios de comunicación, porque el medio que escuches depende para donde tire, te va a decir lo que quiera. Los que estuvimos ahí te podemos confirmar que fue una cosa histórica. La ruta 5 colapsada, no se podía avanzar, tuvimos que dejar el vehículo, los que me llevaron tuvieron que dejar el vehículo 20 cuadras del lugar. Conozco gente que tuvo que dejarlo a 30, 40 cuadras del predio. Era absolutamente un mar de gente por todo Durazno. De todas las edades, chicos, medianos, grandes, ancianos, la gente quiso estar ahí. A ver, díganme ustedes, ¿cuándo pasó esto? En el medio del país, hasta Durazno, en verano, un martes, miles y miles de personas, absoluta paz, plagado de banderas uruguayas, escuchando música nuestra, sin gritos, sin malas palabras, sin insultos, sin violencia. Solamente para decir fuerte y claro, basta. Fue un inmenso basta a este gobierno. Un inmenso basta de tanto abuso. Ahora, yo quiero decirles algo a los pequeños y medianos productores, como también les quiero decir lo mismo a los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad. Muchachos, si no cuestionamos todo, no cuestionamos nada. Si no cuestionamos el modelo agroindustrial que hoy está impuesto en Uruguay, este modelo de producción que destruye nuestra tierra, que contamina nuestra tierra y que extranjeriza nuestra tierra. Tenemos más de medio país, más de medio Uruguay en manos de extranjeros. Tenemos que decirle basta al alimento transgénico, basta al alimento transgénico que está de la mano con inmensas cantidades de agrotóxicos, de veneno que está rociado en el alimento que después comemos. Tenemos que acabar con ese modelo de producción. Tenemos que acabar con las UPM, con los Montes del Plata, acabar con la producción de celulosa, que llena de eucaliptus nuestra tierra productiva. Nosotros tenemos que producir alimento y alimento de calidad. El tema que este modelo de producción que tenemos hoy solo favorece al grande, que generalmente es extranjero a su vez. Destruye nuestra tierra y la contamina. Si no entendemos eso y no cuestionamos todo el modelo, no cuestionamos nada. Por eso yo los invito a que luchemos contra este modelo económico que está aprobado, aplaudido por todo el sistema político. El sistema político, la casta política. Sí, aunque les moleste, la casta política que ganan 400 palos todos los meses, cada uno. Que se olvidó de la gente, que no les importa la calidad de vida de la gente y no les importa nuestra felicidad. Los orientales debemos preocuparnos por cambiar el sistema político. El sistema político también, para ir hacia una democracia de personas y no una democracia de partidos. Porque los partidos políticos son un cáncer hoy en nuestro país. Porque no están pensando en nosotros. Y hay que cambiar el sistema económico. El sistema económico hoy solamente favorece a los más grandes, a los más ricos. De eso se trata en el campo y de eso se trata la ciudad. Por eso la inclusión financiera, la bancarización obligatoria, que destruye a los chicos para favorecer a las grandes superficies. Tenemos que firmar todos contra la bancarización obligatoria. Darnos cuenta que eso atenta contra nuestra libertad y también con nuestra economía. Vamos a ser presos de los bancos. Reaccionen y firmen contra la bancarización obligatoria. Tenemos que luchar contra este sistema económico que nos está explotando y nos está destruyendo a los medianos y a los chicos solamente para favorecer a los más grandes.